Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Grim Soul y esta vez vamos a aventura, vamos por la zona de dos y de tres calaveras vamos a ver que tal se nos da hoy a disfrutarlo ¿Tengo algo para picar esto? Yo creo que no, yo creo que me viene súper... Mira, vale, me alegra las armas que me he traído Esto no me recordaba Que las había pillado en otro momento, no lo creeréis, pero yo a veces estoy en una reunión o lo que sea e intento buscar algo de material, bueno, no reunión pero bueno, estoy antes de venirme del trabajo o lo que sea y me busco los, moverme materiales y eso así que lo había dejado listo para este gameplay, pero no recordaba que tenía puesto ¿Tiene ropa así bien? No, tengo algo de ropa así, perfecto, bueno, va bien Va bien, Alex sangre, vamos a ver si conseguimos Lo malo es que es de noche y lo malo es que nos va a salir el fantasmita ahí está atrás ¿Lo veis en el mapa? Aquí Vaya, por Dios Hasta que no se haga de día no vamos a poder hacer nada Vamos a ver cuándo se hace de día Es algo que les hace falta a este juego Poner en un reloj ¿Dónde les cuesta poner un reloj? Que diga qué hora es en el juego Si es de día, si es de tarde, si es de noche Vamos a ver quién está aquí Uy, un osito, venga Necesito cuero Vale, perfecto, que necesito cuero No me grites tanto en el oído, osito El osito gritón Vamos a ver quién está por aquí Un maldito Un maldito Toma Por maldito Perfecto Y aquí Otro maldito Bueno, vamos haciendo puntitos Ya como ven estoy en nivel 52 Que es bastante alto Oh, no ¿Por qué se paró? Si sigo presionando la tecla Qué raro Bueno A ver, vida 98 Vamos para adentro Vamos para adentro Y aquí lo que tenemos son comida y bebida Aquí A tope Comida y bebida Intento no recoger mucho Para tenerlos ahí para alguna emergencia Vale, aquí tenemos esto Vamos a hacernos Ups Rápidamente Vamos a hacernos un hacha No se la hizo Venga, hasta el hacha Ah, no tengo espacio Seguramente Si tengo espacio ¿Por qué no se la hace? Esta Crear Ah, me hace falta una piedra Ah Vale, vale, vale Es que yo pensé que había cogido las dos piedras que estaban ahí Aquí está Vale Ok, McKay Vamos a ver quién está aquí ¿Quién eres, McKay? Un lobo Pues toma, lobito Me necesito tu cuero Dame tu cuero Oh, ¿otro lobo? No me dio cuero Lo que me dio solamente carne Pero que no está mal La carne nos ayuda a nosotros a A venir más veces Porque me voy llenando de carne De alimento Para dar mi vida Ok Voy a saber quiénes son estos tres Este es un leproso Vamos a decirle que venga Que venga al solo No he escuchado las campanas Por lo tanto sigue estando por allí El fantasma, ¿no? O las campanas Supuestamente se van a la noche Ahí viene quién Ah Vamos a quitarte esa pala Bueno, a golpe Morfeo, a golpe Te voy a dar Es raro que no se haya ido Morfeo Es raro que no se haya ido Bueno, vamos a quedarnos con Con esto así Vamos a dejar esto aquí Morfeo Cuídamelo Y te voy a dejar esto, ¿vale? Cuídamelo también Qué pena que no tenga más piedra Morfeo Esto fue lo que le dejé A ver Vale, ropa y cobre Ok Tenía una misión que la hice Que era hacer 20 pinchos Para poner en la ofera de la casa Y ya están puestos Me gustaría coger más madera Madera no, perdón Piedra Piedra para hacerme el hacha Bueno, es raro que no se haga más el fantasmita Porque ya pasó la noche Creo, ¿eh? Me gustaría cantar muchas victorias Tengo que estar muy atento ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Uy! Viene el fantasma A ver Hay que estar atento ¡Bicho arraco! ¡Bicho arraco! Volvemos a entrar Vamos a buscar más cositas Y luego nos vamos a uno de tres A ver ¿Quién es este? ¡Toma, maldito! Vale, vamos a recargarnos la vida Con estas que tengo muchas En casa Tengo muchas ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Toma loco! Bueno, creo que te haces para Que se deja, ¿eh? Porque a veces escapan Bien ¡Uy! 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 Esa me la pongo Esa me la pongo Te lo aseguro Vale, me quiero llevar esto De lo que vale la pena ahí La pala no vale mucho la pena La pala no vale mucho la pena Mira, la espadita Bueno, mira Es una Espada de una mano Nunca mejor dicho Esta pega 25 Esta pega 30 Pues vamos a pegar con esta Que es más lenta Pero ¿Qué es lo que tenía esto aquí? Es que no quiero dejar más nada Bueno, vamos a la semillita A ver Que más conseguimos Es que no puedo coger árboles No puedo Solamente intentar llegar Ah, sí puedo Coger madera A ver Toma, toma Son cuatro golpes Vale, cuatro golpecitos Que te doy Pues Me gustaría llegar a esa bolsa Y no sé quién la tiene Es un leproso Vente ¡Uy! Viene ahí el fantasma otra vez ¡Qué fast, tío! Bueno, tienen que hacerlo difícil También, es verdad Tienen que hacerlo un poquito difícil Bueno, venga ¡Ey, ey, ey! ¡No te vayas! ¿Qué le he dado la técnica? Esta del Del teclado Para que valga la redundancia Vale, pues ¿Es este? No ¡Oh! ¡Un caballero! ¿Qué hace ahí? ¡Qué fastidio! Quería llegar a la bolsa Y no voy a poder llegar Porque este está atravesado aquí Nada que hacer Vamos a comer un poquito más Vamos a comer un poquito más Cogemos maderita Un inventario lleno Comidita si puedo Maderita también Esto no puedo Ya, ya se fue la noche Ya se fue la noche Oficialmente ya es Madrugada para día ¿Qué le he hecho así tan feo? ¿Qué le he hecho así tan feo? A ver, quiero matar a alguien más A este por ejemplo Un lobo gigante Vente pues Creo que no lo va a poder matar Porque viene el otro Pegadito, pegadito, pegadito Toma Tres Cuatro Cinco Cinco golpes Dios mío ¡Buenos! ¡Qué fastidio! ¡Uy! Viene alguien más ¿Qué será? ¿Un jugador? ¿O un oso? ¡Para un maldito! Podría intentar matarle Intentar matarle por aquí Uno Dos Tres Son cuatro golpes Bueno Algo me dio Algo me dio De madera vamos Bien Ya estamos a tope Pero ya nos podemos ir Yo creo que ya nos vamos a poder ir Porque así no consigo más nada A ver si se pega alguien por aquí ¡Uy! ¡No! ¡Tu caballero! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Buenas suerte! ¡Dale! ¡Nos vamos! Nos vamos a la casita Y a vaciar Y a hacernos una buena ropa Para irnos a El de Tres Calaveras Bien Hemos llegado a la base Hemos hecho algunos cambios Primero que nada Déjame ponerme comida Bueno Bueno Es que no tengo comida Aquí a la mano por lo menos A ver Venga Este ya me lo hizo Mira me hice uno de bronce Que me hacía falta Bueno me hace falta 20 para la misión ¿No? Hizo Llevo uno hecho No tengo más de estos Si tengo Venga venga A cocinar A cocinar allí A tope Estas cuantas se hicieron Me gustaría ponerles los cueritos Más que la cuerda Un poquito de carne Bien Semillas no tengo A ver Voy a poner Mira me llevo esto Voy a poner unas carnecitas aquí Voy a traer unas carnes crudas Lo que pasa es que la carne cruda me consume No La carne cruda me consume muchísimo Muchísimo Muchísima madera Bueno he hecho algunos cambios aquí en la casa He hecho más de estos Cofres grandes Uy Se me queda a veces pegado Por el blue stack Blue stack Vale Vamos a guardar aquí esta madera Tengo bastante madera No mucha Pero bueno Tengo algo de madera A ver Vamos a ver Si esto ya se hizo Se está haciendo Perfecto Vamos a guardar esta Esta me la llevo Como dije voy a hacer ropa Ropa fuerte Así que Bueno lo más fuerte que pueda No No podría ser Lo más fuerte Porque no tengo bronce Y de hecho Debería guardar el bronce O sea Ahorrarlo Para un armamento más Más fuerte Que más lo necesite yo Ok Vamos a guardar las telitas Y vamos a ver Lo de la Lo de la ropa Que necesito Voy a guardar todo No me gusta quedarme Con cosas Vale Así Aquí vamos a poner Este bronce Aquí a cocinarse Vale Se me olvidó Poner este Ok Mackey Esta fruta Mira Tengo más Aquí Venga Y Y Y No Esta me la llevo Esta me la llevo Y Tenemos un bronce Solo Solo cinco Dios mío Bronce Sí Porque este es cobre Y así vamos Así vamos Este puse a ser una maderita Unas piedritas aquí Para ver como Reunfuerzo Reunfuerzo Estas paredes Veis como tengo fuera Pincho 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 Así que Poco Dije que íbamos a hacer una Ropita Y vamos a ver Cual podemos hacer Me gustaría hacer estas fuertes Que son Bronce Cuero Y tela Y A ver Bronce Cuero Tela Vamos a usar toda la tela Todo el cuero Que pueda Y el bronce Que pueda Ok Vamos a ver Lo primero El sombrerillo La camiseta El pantaloncillo Las botas Ya no me llega Necesito cuero Necesito cuero Los guantes Las botas Y ya tenemos Una ropa Decente No es la mejor Porque esta pide Cobre Bronce Perdón Y bronce Pues no lo tengo Que quiere Que te diga No me lo voy a gastar Todo el bronce Aunque es la mejor ropa Que puedo llevar Pero no la No la tengo Mira Ya me gasté Treinta De estos No Más o menos Me gasté Muchas De estas También gasté Algo Así que No puedo gastar Más Es bastante Cara No es la mejor Ropa Lo vuelvo a decir Vamos a usar Esta ropa Vale La que tenía Ya estaba Bastante Gastadita Yo creo Que con esta Ropa Esta arma Y la otra arma Que tengo por ahí Voy bien En cuanto a defensa Esta da Menos Menos Y más O sea Que esta me la puedo poner Vale Esta arma Afuera de un perro Ya lo vi Esta arma Ay Se me olvida Esta espada Esta espada Vamos bien Yo creo que me voy a ir así Con eso De comida A ver No te haces daño Este da daño Por ahí No te haces daño ¿Eh? Sea posible Bueno mira Un cuerito Que me gano Un cuerito Que me gano Perfecto No sé si los puedo poner Ya afuera Y si no Pues lo pongo igual Que esto se haga luego Necesito mucho cuero Mucho cuero Hice hacer otro De De eso Para hacer Más cuerdas Y eso Y no me dejó De hecho creo que está aquí Este es El de carne Y no me dejó Y el otro lo hice Seguramente lo destruí De la rabia Bueno Bueno vámonos Comidita Estoy preocupado por la comida Estoy preocupado por la comida Voy a separar esto Vamos a llevar por lo menos una Por lo menos una Venga vámonos Vamos a ver que nos conseguimos En el área De tres calaveras Lo malo Es que salen muchos Los ¿Cómo se llama? Los caballeros estos Malditos O caballeros oscuros O caballeros No sé qué Salen muchos Que te persiguen Y te persiguen Y te persiguen Entonces matarlos Es muy difícil No se cansan No sé si es un cambio Que ellos hicieron Pero ya no se suele cansar Bueno Arboleda de pino Señores De tres Calaveras Volver a buscar cosas Porque siempre vengo Sin nada Aparte que te ayuda Consigue cinco punticos Siempre de experiencia Pero Siempre me falta algo Me faltan piedras Como en este caso Maderitas O Aquí no hay nada De madera Ni piedra No Vale Vamos a bajar por este lado Bueno Yo te recuerdo Que si te gusta Dale like Coméntalo Compártelo Es importante Para que otras personas Puedan disfrutar Lo mismo que tú Y yo Estamos disfrutando Y te suscribas Si no lo estás Para estar atento A A los próximos episodios Mira Aquí hay alguien Un lobito Vamos a darle Uy Eso me sonó A caballero Eso me sonó A caballero No sé si es verdad Uy Bueno A darle a este Vamos A ver Ya empiezan a llorar ¿Por qué lloras? Si no No te va a doler Un maldito Vamos a darle Por la espalda Ya está Armas Se acabó Ya se acabó Justo tiempo Vale Vamos a usar ahora La espada De una mano Y vamos a ver Que fue lo que me dio Esto es un mapa ¿No? De ya conocida Vale Ahí viene un jugador Vale Venga Vamos a dar Dame lo que puedas Dame lo que puedas Menos mal que tenía La espada Ya A veces se van A veces hay que tener cuidado Porque a veces se van Mira Me dejó algo bueno Ropita En buen estado Además Se lo voy a dejar Porque luego vengo A por ella Luego vengo A por ella Me voy a comer esto Y sí Vamos a dejarle esto Y vamos a dejarle madera Uy Uy Ahora que voy a vomitar No Vamos dale Lo mal que tengo vida Es suficiente Porque si no Este Ah bueno Y hay comida también Es verdad Cómete esto De verdad Eso es lo que me pasa A mí Por no haberme traído comida Voy a tener que irme Tan temprano Se acabó de llegar No traje comida Menos mal Menos mal que tengo En el correo ¿Por qué cosa? ¿Este quién es? Este que está aquí ¿Quién es? Un lobito Vamos a darle Me interesan los cueros ¿Ah? Porque me va a hacer más ropa Y no me dio nada Y este sonó feo ¿Ah? Este sí que sonó feo Mira Ahí está Templario maldito Un templario maldito Dios mío Bueno Me lloro lo que pueda Lo que pueda ¿No? O algo mal Haciendo eso Llegó ¡Oh no! Y con el compañerito Este tiene una muy buena arma Este tengo que matarlo Tengo que intentar matar a este Me va a costar Me mató ¡Uy! Casi Casi me mata ¡Uy! Casi me mata Eso hace mucho daño Esa arma es la que yo quiero Bueno Vamos a ver Vamos a coger lo que tengo aquí en el correo ¿Dónde está el correo? ¿Dónde está el correo? Llévate esta Dos Tres Cuatro Cinco Lo voy a llevar Lo voy a poner aquí Ok Y vamos a ver si corremos Espero que no me esté al lado 40 de vida es muy poco Alex No te arriesgaste mucho ¿Ves? Vamos a comer Y vamos a dar una vueltecita ¡Uy! 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 Una buena arma Con esa arma Es que mato yo a su bicharraco Pero claro No está nueva Me gustaría repararla Conseguirme las nuevas ¿Quién te las da nuevas? Porque en el Last Day Universe Las consigues en el bunker ¿No? Las nuevas Y quizás Eh cuando vas a saquear algún jugador pero ahora aquí no sé a la vueltecita por aquí ese es un bicharraco, ese no sé cómo se puede matar bueno, me imagino que con paciencia, ¿no? como todos los bicharracos esto vamos a poder echar que se escapa un poco o que me escape yo un poco vale maderita, uy, otro ¿cuántos son? ya, no se lo puede no puede, otra arma, ¿ves? y ropita pero no haberle hecho mucho daño para no dañar la ropa vamos a ponerle debajo, ahora que este está aquí me da tiempo de llegar al de abajo corremos, corremos, corremos para que me dé tiempo qué bueno, de verdad este no tenía algo que me interesara creo que no bueno, sí, tenía mis maderas mis cosas, ¿no? este abajo tiene la ropa y el arma el arma para mí es vital esta arma la cambio rápidamente esto la puedo usar no, está mejor la mía pero igual me la llevo no llore, por favor que más me puedo llevar más nada todavía no viene, venga piensa esto ahora viene dos son dos lentos bueno bueno, ves es una manera de conseguir cosas conseguí un arma muy buena por cierto además me voy me voy porque no puedo pensar no puedo pensar y coger más cosas bueno, está el de arriba espera, espera Alex está el de arriba tienes esta arma que es súper potente tienes este pantalón que está roto vamos a eliminarlo no me lo voy a llevar este me protege menos este me deja correr menos esta me hace falta esto me da igual porque tengo muchos así que vamos a entrar y vamos a buscar el arma del otro y a ver si me dejo algo de ropa que pueda aprovechar vamos vamos a por él pues bueno de esa manera fíjate que no entro no me dejan entrar si pudiese matarlos pero no me siento todavía preparado en el sentido que no tengo ropa útil y arma útil buena para darle su merecido a ver que me das rápidamente una muy buena arma esto está bueno y lo que pueda vale es verdad que tengo más cobre por ahí no tendré aquí pico ni no mira ves me llevo dos armas más o tres son dos armas bueno tengo tres armitas uy camina se me queda pegado bueno así vamos señores con estas armitas y puedes ir regresando y así te llenas tu baúl siempre y cuando no te maten claro este creo que tiene mis cobres no tiene madera bueno pues madera tiene unos muy buenos guantes pero bueno vamos a dejarlo no tengo tiempo es para pensar a ver esto puedo cogerlo no es que no me traje tan poco comida este no puedo coger nada nada pues nada nos vamos a ver si conseguimos algo por allí de comidita que me interese la tía sigue llorando yo creo que tiene problemas creo que tiene problemas uy ese suena feo este de aquí suena feo no se quien es pero vamos a investigar un maldito y los otros se cansaron no creo que se hayan cansado aquí hay un leproso que le vamos a dar lo suyo mira salditos ahí viene atrás lo ves ahí voy a ver si vengo a recoger eso para eso tengo que matar a este este sí que me sigue 20 vale no me dejo nada pero por lo menos lo maté lo malo es que gasto el arma mucha tú que me das nada que me interese aunque puedo comer tu frutica no mucha porque vomito así no gasto las mías perfecto me gustaría ver que me dejaron esos sabes que pasa que me falta esa piedra blanca para hacer el bronce a partir del cobre y esa se consigue aquí fácilmente bueno fácilmente donde más se consigue es aquí en las bolsas y eso uy se pegó un amigo porque estaba muy cerca claro ahora si le quito el cuerito 5 machetazos con esta arma 5 o sea que si no tuviera esta pues 5 con cualquier otra no me pego mucho porque se cree que era un maldito aquí de los dos que maté solo uno me deja algo semillas que no tengo para sembrar vale venga que más hay por aquí venga que nos vamos bueno ahora si nos vamos estoy lleno de cosas y estoy muy nervioso también pero bueno mira la armita que saqué para regresar así que volvemos a base y no sé si me da tiempo no creo que no me da tiempo de regresar así que lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado ha sido un video corto pero ves que estoy avanzando estoy nivel 52 lo he dejado un poco pero bueno lo estoy retomando nos vemos en un próximo video dale like coméntalo compártelo si tienes algo que comentar por favor hazlo estoy atento a tus comentarios nos vemos en un próximo video y hasta la próxima chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!